No me soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía, no conocía la dimensión de lo que me venía, no conocía la dimensión de lo que me venía, no conocía la dimensión de lo que me venía, no conocía la dimensión de lo que me venía, con las alas y me devuelve a amar. Todo ha tomado su lugar, será que en realidad nunca fue posible. Tú me descargarás, pasará la vida que al final quiera desvestirse. ¡Bravo a ti! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te dijo que vi salir a darme a por la vida. No algo a por la vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se convirtió la tierra y la locura se convirtió. ¡Qué bonita! No algo a por la vida. 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 que estás allá y de qué te haces y te digo que vienes y te dice que no te va por la vida